A ver, mirad chicas, os muestro la página de la tienda con la que estamos colaborando ahora. Se llama Panajo. Mira lo que tiene un mogollín de cosas. Tiene bisutería, fornitura, accesorio. Dentro de cada eso tiene varios departamentos, joyería, belleza, costura. Luego tiene el programa de afiliación de YouTube, que yo eso lo dejaré puesto en la caja de descripción. También la página de la tienda. Mira, luego lo que nos piden es que hagamos un unboshi de las cosas que hemos pedido. Nos han mandado. Luego también, dos mini tutoriales con los materiales. Mira, las cosas que tienen. Yo, en la primera vez, he pedido... Perdonad. Ay. Yo he pedido... A ver. Yo he pedido... Vinilo... Vinilo permanente. Para la ropa. Uno que es de tipo, como lo llamo yo, holográfico. Que esto es para planchar. Para hacer... En ropa. Aquí nos va poniendo son cuatro hojas de veinte por treinta. Y luego también he pedido otro vinilo... Blanco... Que esto son más grandes, son dos paquetes... Son dos hojas... Dos hojas blancas. Y también un molet de resina para hacer unos pendientes. Pero, ¿cuál ha sido mi sorpresa en esto? Que en el paquete me vienen cinco. O sea, que no sé cómo será. Yo en la caja de descripción os voy a dejar, como os he dicho... La página... Para que entréis, lo veáis... Y si os gusta algo, os podéis poner en contacto con ellos... Y decirles que queréis colaborar. Ay, mira, ponen aquí... Claro, yo no lo había visto, mira. Cinco piezas por paquete. Ay, mira, yo lo metí y no me di cuenta. Ay, ese fue mi fallo. Vale, vale. Pues ya tengo pa' hacer maquilita de mi monta. Forma. Vamos a ver. Lo dicho, os dejaré... Todo ahí bien explicado. En la caja de descripción del vídeo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy... Hoy, os vamos a hacer... Mirad. El primer tutorial... De Pandahawk. Yo voy a usar... Los vinilos estos... Holográficos. El blanco este también. Con... Tengo dos camisetas... Para la cría, para la nieta. No, tres. Pero voy a hacer dos. Y me da tiempo. Para no hacerlo grande. Muy largo voy a hacer dos. Y mi idea es... Hacer la blanca y la azul. Yo el vinilo me lo voy a cortar con la crícu. Pero eso sí, para que el vídeo no se haga muy largo. Lo del proceso de la crícu, de cómo yo me creo las imágenes y lo preparo y lo corto, los voy a suprimir. Si queréis por casualidad que os enseñe yo cómo lo hago, me lo decís en comentarios y ya os haré otro. Porque tengo pensado hacerme yo unas camisetas y la cría, yo lo enseño. Ahora volvemos y pasaros por las tiendas de Panda Hall. Chicas. Hemos tenido problemas. Yo. Este sí. El blanco sí es vinilo, te estoy. Pero cuando he ido a cortar. Este. Que parecía azul. Es muy gordo. Tiene dos papelitos. No es vinilo holográfico de solterferente. Es digamos como si tipo plástico. Lo podremos usar. Para intentar hacer igual algún llavero. O algún pendiente. Pero como todo tiene solución. Como Aurora tenía. Vinilo. Vamos a hacer las que os he dicho dos. Que ya tenía dos preparadas. Dos imágenes. Para mi nieta. Hemos aprovechado el blanco. Aquí estamos esto. Para poder desmontar. Ahora lo que nos toca. Vamos a bajar la tabla. Mira. Como yo lo iba a hacer con el azul holográfico. Tenía que coger el mío. Natural. Uno negrito. Y el holográfico. Había rosa. He tenido que coger este. Ahora cogemos. Las herramientas. Cogemos las herramientas. Igual. Que se ve. Es que estoy ya. De perro. A ver. Vamos a empezar. A quitar. El vinilo sobrante. Uy. Unas tijeras. Aquí. Unas tijeras. Vamos a cortar el vinilo que sobra. Que luego lo podemos aprovechar. Por pequeñito que sea. A ver. Con el garcio. Nos ayudamos. Y lo levantamos. Lo levantamos. Y yo estoy aprovechando. Este que ya hay. Lo usé. Para una camiseta. Para la enanao también. A ver. Este. Vamos a hacer a pie. Este. Este es. La cara. De mini mao. Con el castillo. Que esta. Lo vamos a poner. En la camisa que os he enseñado. Creo que era blanca. Vamos a proceder. Mirad. Yo en la caja de descripción. Os voy a dejar. Hay. Es que todavía no nos llegamos muy bien. La página de. Panda Home. Para que os metáis. Echéis un vistazo. Hay que levantar con cuidado. Si no nos llevamos todo. Porque si no nos vamos a llevar todo. Le vamos a cortar los trozos. No nos puede valer. Cositas pequeñitas. Para hacer alguna camiseta. O alguna chorradita. Para alguna zapatilla. O alguna lornito. No nos vale. Y así no. Lo que os iba diciendo. Os dejaré. En la caja de descripción. La página de YouTube. Que tiene ahí. Os metéis. Y veis. Que tiene el programa de afiliación. De YouTube. La página web de ellos. Para que os vayáis. Y. Echéis un vistazo. Le veis un vistazo. Que tienen cosas. Súper. Súper. Chulis. Lo que no entiendo. Es una cosa. Pues he estado mirando. Por si acaso. Otra vez. Tienen productos. Como la resina uva. Y un calibrador. Yo no sé. Si es porque. Lleva algo de punta. Tipo metal. Es que no sé. Pone. Que no. Es posible enviarlo. A ver si ellos. Cuando. Lo revisen el vídeo. Me pueden comentar. A ver. Por qué es eso. Si está en la página. Por qué pone luego. Cuando yo voy a hacer el pedido. Como que. Envío. Que como que no lo pueden hacer. Así ellos me pueden ayudar. Este ya lo tendríamos desmontado. Ahora vamos con el otro. Que este yo lo quería. Hacer solo a la cría. Con el solo gráfico. Supuestamente. Y he metido la pata. He metido la pata. Pone. Transferencia de calor. Pero no tipo vinilo. Este era otro. Transferencia de calor. Para otra cosa. Y. Recortamos. Para. No desaprovechar. Los vinilos. Y. Luego ya. Nos ponemos. Uy. A coser. A cancharlos. Vamos a cortar. Que esto. Blanquito. También lo podemos aprovechar. No sé. O muy pequeño que sea. No podemos. ¿Frozen lleva acento? María. María. Sí. ¿Frozen lleva acento? Es que sale como un dibujito en la O. Procedemos a quitar el vinilo. La película sobrante. Se nota que no estoy puesta. En los dibujos. Porque me sale en la O. Como una. Como una tilde. A ver. Y os digo. Cuando uséis vinilo textil. En. Con letras. A la hora de cortarlo. Tened mucho cuidado. Porque lo tenéis que poner. En modo espejo. Antes de cortarlo. Porque si no. Luego al transferirlo. Os sale mal. Se lee mal. Os lo vale a leer mal. A ver. La plancha ya la tengo aquí. Ya la he traído. Me decía mi madre. Que a dónde vas con esas planchas. Se salió en el líder. Mira si la estoy dando. Dando uso. Casi. Casi tiro lo que no es. Mira. Estoy dando uso. Pero bien. Vamos. Ahora con el nombre de Frozen. Tenemos que quitar lo blanco. Que se nos sobra. Aquí. 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 Frozen Frozen. Frozen Frozen. Frozen Frozen. Frozen Frozen. Y tienen categoría. Os podéis meter en la página. Porque yo me he metido. Ayer. Si fue ayer. Y vi que han tenido moles. Para resina. Súper. 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 Para ser pendientes. También. Como yo. Eso sí. Chicas. Cuando. Si metéis moles. Nalgáis. Como yo. Mirad. Primero. Las cantidades. Que os vienen. Porque luego. Os pasa con mami. Que pues. Yo pensé. Que había pedido. Un solo mole. Y me han venido. Cinco. Cinco. Iguales. Eh. Así. Ya tengo. Pendientes. Del mismo modelo. A ver. No tengo el teléfono. Para ver el modelo. Yo creo que. Frozen. No lleva tilde. María. Me puedes hacer el favor. Y mira. Si. Frozen. Llevan tilde. En la. No me quieren ayudar. Mira. Estará con los cascos. Que no me oye. Y no me oye. Yo creo que no. Creo que. Ah. Vale. Ya. No. Ya sé lo que es. Claro. Vale. Ya sé lo que es. No me lo oí. Decía. Está solucionado. Ya sé. Ya sé lo que era. Lo que hay ahí. Vale. Ahora. No levantamos. Ponemos la plancha. Cogemos las camisetas. Cogemos las camisetas. No. A ver. Ya lo he enchufado. Lo he enchufado. Hemos dicho. Que la blanca iba. Este. El de la mínima muerta. El de la mínima. Lo de la mínima. Tiene, Lo de la mínima. Yo. Uso. Papel de horno. Para ponerlo encima. Del vinórdo. Lo que lleve plástico. Prefiero así. A. ponemos la plancha haciendo presión y pasamos sobre ella unos 10 segundos levantamos y vemos si se ha pegado ahí vemos que si se ha pegado vamos quitando esas besitas suavecito esto lo tiramos ahora colocamos lo que sería el lacito lo centramos más o menos y volvemos a poner el papel y hacemos lo mismo presionamos durante 10 segundos quitamos el papelito dejamos que se enfríe pero como aurora es culo inquieto quiere quitarlo antes de tiempo porque lo quemamos mira 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 así quedaré todavía no está terminada porque yo le doy la vuelta y le doy otra planchada pero seguimos con la otra y luego lo hacemos y ahora la otra la frouse vamos a hacer vamos a hacer la frouse haríamos lo mismo calculamos primero le ponemos la imagen donde queremos ponemos ponemos el papelito le damos presión presionamos 10 segundos y haríamos lo mismo levantamos y ahora procedemos vamos a colocar la letra a ver más o menos lo que yo creía que era el acento no es la separación de entre la ana y la frouse haríamos lo mismo presionamos lo mismo presionamos con doble capa todavía no ha pegado vemos que no ha pegado insistimos tenemos presionado presionamos más hasta que veamos que el blanco se nos ha quedado pegado y eso lo sabemos enseguida porque cada vez que le metimos porque no se me pega es así de chicas pero no sé por qué no lo pega no ahora lo que os había dicho yo le doy la vuelta para aposentar bien la imagen y la plancho del revés le doy la planchada del revés así sé que se me ha quedado quedado bien fija ahora lo hacemos a la otra y así ha quedado el tutorial voy a hacer tienda panda hall y me faltaría por hacer otro tienda aquí 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 transparenta más como es blanquita otro tutorial va a ser unos pendientes que me tiene que llegar la resina para facilitar yo la voy a hacer yo la voy a hacer los pendientes con la resina uva y así ya hemos acabado el primer tutorial perdón no está la policía por ahí la ambulancia el primer tutorial con vinilo de panda hall con el vinilo blanco de panda hall porque el otro me equivoqué yo o es pone transferencia de calor pero no es muy gordo mira y aquí tenemos la otra la de frouse que pone la silueta de la Elsa y la Ana y el nombre y esta es mi primera camiseta que hago con doble capa pase la primera no queda tan mal no chicas si os ha gustado dad dedito arriba suscribiros activar la campanita para que youtube os avise de cuando suba vídeos y pasar por la tienda panda hall adiós hasta la próxima la 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 Gracias.